Que hoy en el Archivo Nacional de Cuba se analiza el proyecto de constitución cobra un significado especial. Son sus especialistas los encargados de conservar estos textos originales de las cartas magnas que preceden a la que hoy está vigente. Muchos de estos documentos, los mismos fotográficos que manuscritos, se hicieron de donaciones de diferentes personalidades. Otras fueron compradas, pero muy pocas. Este por ejemplo es el protocolo notarial que acompañó la constitución de Himaguayú de 1895. En la muestra aparecen también ejemplares de Guaymaro, la Yaya, del texto constitucional de 1940 y luego la de 1976. Identificados con este patrimonio histórico de la nación, los trabajadores del Archivo Nacional analizaron los principales preceptos y artículos del proyecto de ley de leyes. Un tema ampliamente debatido fue el artículo 28 relacionado con la inversión extranjera. Los trabajadores que se encuentran en el extranjero, no tienen que ser específicamente en Estados Unidos, sino en cualquier país, tienen posibilidades, es decir, tienen recursos para poder invertir aquí en nuestra nación. Y esto nos ayudaría a nosotros también a seguir desarrollándolo. El artículo 25 relacionado con los fundamentos económicos generó criterios diversos. Esta trabajadora emitió sus consideraciones para modificar su contenido. El Estado crea y organiza empresas con el objetivo de desarrollar actividades económicas de producción y prestación de servicios, las que ejercen los derechos que les corresponden sobre los bienes de producción socialista de todo el pueblo que tienen asignado. Yo quiero añadir donde dice que ejercen los derechos que se incorporen y cumplan las obligaciones contraídas. ¿Por qué? Porque después, en el inciso, en el párrafo 105, dice, el Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas y estas tampoco responden a las de aquel. Y entonces yo, que estoy contratando una empresa de servicio, ¿quién me respalda? Cuando quede conformada la ley de leyes, los especialistas del Archivo Nacional seguro colocarán en la muestra a la nueva Carta Magna, un texto que es la expresión de la Cuba de estos tiempos. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.